Abogados que integran la Asociación de Secretarios de Acuerdos, actuarios auxiliares y proyectistas del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, protestaron en las oficinas de Caleta para exigir a la Fiscalía General del Estado el esclarecimiento del homicidio de su compañero Miguel de la Cruz Monroy. Con pancartas en mano, los juristas se manifestaron en las escalinatas del Palacio en la zona tradicional del puerto, exigiendo justicia, pues señalaron que a una semana del hecho no hay ningún avance de la investigación. Pedimos a la Fiscalía se esclarezcan estos hechos y se dé con los responsables, porque no puede ser que quede impune esta situación. El licenciado Miguel de la Cruz Monroy era compañero de nosotros, trabajador de aquí del Palacio de Justicia. Hoy tiene ocho días que lo sepultamos, los hechos sucedieron al parecer el sábado en la noche y el domingo ya fue encontrado su cuerpo en la camioneta que él mismo manejaba, fue torturado de acuerdo a las primeras investigaciones que se han realizado. Entonces estamos pidiendo justicia. Hasta ahorita no nos han dicho nada, nada absolutamente. Entonces es lo que pedimos, pedimos al fiscal que realice las investigaciones y que se dé con los responsables. Agregaron que este no es el único caso y recordaron que hace dos años otro compañero también fue asesinado y puntualizaron que las autoridades no han sentenciado al supuesto responsable. No lo han sentenciado. ¿Y era compañero también? Era compañero, era actuario de la central de actuarios en materia mercantil, mi hijo. Y no han hecho justicia. Justicia para los compañeros asesinados del poder de justicia. Finalmente pidieron al presidente del tribunal que agilice las pólizas de seguro de los trabajadores del Tribunal Superior de Justicia, debido a que señalaron que se encuentran en la incertidumbre de su seguridad. Con imágenes de Manuel Noriega, informó para SurTV, Frida Alvarado.